El día de hoy estamos recorriendo una comunidad que acabó de abrir sus puertas. Literalmente somos los primeros en grabar esta comunidad y visitar esta comunidad. Acá ofrecen excelentes escuelas para tus hijos y excelentes incentivos para primeros compradores. Así que vamos a mirar esta propiedad y espero que disfruten de este tour. ¿Cómo están a todos señores? Mi nombre es Francel Acevedo, consejero inmobiliario en el estado de la Florida. Y el día de hoy les estaré mostrando esta hermosa propiedad con dos pisos, cinco habitaciones, dos baños y medios y con más de 2100 pies cuadrados. Solamente para hablarles un poquito del área nos encontramos en Groveland, Florida. Estamos localizados a tan solo 35 minutos de Orlando. También vamos a tener ciudades como Claremore y Winter Garden a menos de 15 minutos de diferencia. Todo lo que tiene que ver con hospitales, supermercados, farmacias, centros comerciales, lo vamos a tener a menos de 10 minutos de esta comunidad. Y si quieres saber cómo puedes calificar para esta casa utilizando un financiamiento y poniendo menos de 16 mil dólares para cuota inicial, quédate hasta el final de este video, ya que te estaría hablando de todos los tipos de financiamiento, cuál sería tu cuota inicial y qué necesitas para calificar para una casa como esta. Así que quédense hasta el final y comencemos con este tour. Let's go! Antes de comenzar con el interior de esta propiedad, vamos a hablarles del exterior. Primeramente tenemos una casa super hermosa, ¿verdad? Tenemos unas piedras bien bonitas en las esquinas del garaje. Vas a tener un driveway de aproximadamente cuatro vehículos y también vamos a tener un garaje privado para dos vehículos. Ahora vamos a comenzar, señores, con el interior de esta propiedad. Y por acá comenzamos con este tour. Primeramente entramos, vamos a tener el tallo por toda la casa, menos el segundo piso. Por supuesto que tenemos las habitaciones, pero cuando entramos a mano derecha vamos a tener esta habitación ya con su baño privado. Me encanta la distribución que tenemos, ya que tenemos una puerta independiente de este lado, pero también tu habitación tiene una puerta. La pueden utilizar como baño privado de la habitación o si no la pueden utilizar las visitas que lleguen a tu casa. Pero ya por acá tenemos el baño, vamos a tener un sim de cuarzo, gabinetes blancos, un toilet y una bañera completa. Saliendo de este baño vamos a visitar la primera habitación que quedaría perfecta, ¿verdad? Si tienes alguna visita, tus padres o tienes un hijo que quiere tener mucha más privacidad y quiere tener su baño privado, esta puede ser la habitación perfecta para ellos. Entonces aquí tenemos una habitación, tenemos alfombra de este lado, buen espacio, aquí cabe hasta una cama aquí sin ningún problema y techos altos. Ya por acá tenemos el closet que va a tener su sliding door. Ahora vamos a mirar el resto de la propiedad. Ya saliendo de esta habitación tenemos, por supuesto, la escalera a nuestra mano izquierda, pero ya vamos a llegar al segundo piso a continuación. Ya por este lado, como se van a fijar, tenemos una sala, señores, con un excelente espacio. Esto quedaría perfecto para poner tus muebles por un lado, tu televisión de 100 pulgadas y poder compartir y disfrutar con la familia. Ya luego pasamos la sala y por este lado podríamos poner lo que es el dining area y puedes poner una mesa larga, ¿ok? Para aproximadamente ocho personas sin ningún problema. Y ya tenemos aquí lo que es esta puerta que nos lleva a Linae. Tienes un patio techado por igual, súper bonito, con un excelente espacio en el terreno. Ya luego pasamos por acá y nos vamos a encontrar con la cocina. En esta cocina tenemos gabinetes blancos hermosos, ya todos los appliances se quedan. Vas a tener tu nevera de acero inoxidable, tu estufa, microondas, dishwasher por un lado. Algo bueno que tienen estas casas es que ya tenemos lo que es el filtro de agua incluido, ¿ok? Eso aquí no hay que comprar ya botellitas de agua. Vas a tener esta hermosa isla, ¿ok? Con el mesón en cuarzo bien bonito. Y ya por este lado, si me siguen, vamos a tener varias cositas. Primeramente vamos a tener la despensa, ¿ok? Que ahora mismo está full de cosas, de materiales, ¿ok? Aquí de la constructora. Pero tenemos una despensa, señores, con un excelente espacio. Y ya luego tenemos esta puerta que nos va a llevar al garaje privado de dos vehículos que tenemos. Pero ahora mismo es la oficina de la comunidad, ¿ok? No podemos entrar. Ahora, señores, vamos a mirar el segundo piso y espero que sigan disfrutando. Ya subiendo a tu segundo piso, vamos a tener varias cosas. Primeramente tenemos iluminaciones de todos los lados, ventanas, ¿ok? Lo cual hace ver la casa mucho más clara. Luego a mano derecha vamos a tener una de tus primeras habitaciones secundarias. Esta vendría siendo la segunda habitación. De igual manera, tenemos una habitación con un buen espacio para una cama queen o una cama queen, se puede decir. Con su closet privado que también tiene su sliding doors para poder cerrar y abrirse ningún problema. Ya luego salimos de esta habitación. Y a mano derecha nos vamos a encontrar con el baño que comparten estas dos habitaciones. Aquí tenemos uno para ti, uno para ella, doble zinc, uno para el niño, otro para la niña, ¿ok? Como lo quieran poner. Gabinetes blanco y ya luego tenemos el baño privado con su toilet y una bañera completa. Ahora vamos a ver el resto de las habitaciones. Ya luego a mano derecha nos vamos a encontrar con la siguiente habitación secundaria. Esta puede ser para la niña de la casa o puede ser una habitación para estudios, como lo quieran poner, dependiendo de qué tan grande sea tu familia. También tengo que mencionar que este mismo modelo lo tienen disponible con cuatro habitaciones. En caso de que tu familia no sea tan grande, puedes comprar el mismo modelo, pero un poquito más pequeño en habitaciones y el precio te sale mucho más económico. Luego al final del pasillo vamos a tener el laundry room, la zona de lavado donde vas a tener tu lavadora y secadora. Ya también en estas casas, en las primeras propiedades que ya tienen bajo construcción, te van a incluir la lavadora y secadora. Solo tenemos que preocuparnos de eso. Ahora vamos a mirar la última habitación secundaria y el máster de esta propiedad. Ya pasamos de este pasillo señores y muchas gracias primeramente a todos ustedes, los que nos están siguiendo diariamente para nosotros y para mi equipo. Es una bendición tenerlos todos los días mirando este hermoso contenido que está ayudando a muchas familias todos los meses a convertirse en compradores. Entonces muchísimas gracias de corazón de mí y de mi equipo. Así que seguimos en el tour. Aquí tenemos otra habitación con un buen espacio. Tenemos el closet por un lado con el sliding doors, un cane bien bonito. Ahí tenemos por este lado y ya luego pasamos de esta habitación y nos vamos a encontrar con lo que pudiera ser tu futura habitación. Este es el máster bedroom. Por supuesto va a ser la habitación más amplia de toda la casa. Tenemos dos ventanas dándonos una iluminación súper buena. Ya por este lado vamos a tener lo que es el baño privado con doble sink. Uno para ti, uno para ella. Tenemos el mesón en cuarzo. También gabinetes blancos bien bonito. Y luego por este lado vamos a tener el shower con su puerta de cristal. Y al final tenemos el toilet con su puerta privada. Ya saliendo del baño nos vamos a encontrar con tu futuro walk-in closet. Es el closet para ella. Un closet con un buen espacio, un excelente tamaño que aquí no van a tener problemas con que te quepan o no te quepan las ropas. Porque aquí sí te va a caber. Ahora señores vamos a mostrarle el patio y luego le estaré hablando de los números para comprar esta propiedad. Y por acá señores llegamos a lo que puede ser tu futuro linai. Tu patio techado. Tenemos un excelente espacio para poner unas sillitas bien bonitas para cuando vayamos a hacer esos barbecues. Yo especialmente le pondría unos screening para que los mosquitos no nos molesten esos días de verano. Pero pasamos lo que es el linai y nos vamos a encontrar con este tremendo lote. Estas casas, algo que me encantan tanto es por el terreno que tenemos. Tenemos un excelente espacio para si en un futuro quieres poner una piscina, pensar, poner trampoline, que tus niños disfruten, que tu mascota disfruten. Aquí lo van a tener. Ahora vamos a hablarles señores del precio de esta propiedad y cómo sería el proceso y la cuota inicial si vas a utilizar un financiamiento para comprarte esta propiedad. Y hasta acá va a llegar este video comenzando con lo más importante que es el precio. Esta misma casa está a la venta actualmente por 450 mil dólares. Si vas a comprar esta casa como casa primaria, la cuota inicial sería de 15 mil 750 dólares. Ahora, si tú eres una persona que no necesita cinco habitaciones, si quieres algo un poquito más pequeño, puedes comprar este mismo modelo con cuatro habitaciones, dos baños y medio. Comenzando en los 400 mil dólares. En esta comunidad también vas a tener la opción de que si no quieres una casa tan grande, también hay modelos más pequeños de tres habitaciones, dos baños, comenzando en los 359 mil dólares. Algo bueno que tiene esta comunidad es que recientemente le hicieron una reducción de 10 mil dólares a todos los precios. Y lo mejor de todo señores es que cuando tú compras aquí, tú eres una de las primeras personas comprando. Y el plusvalía que va a tener esta comunidad durante los años va a ser increíble. Ahora, si tú eres una persona que va a comprar esta casa como una casa secundaria, solamente vas a necesitar el 10 por ciento de down payment. Simplemente ponemos 450 mil dólares por el 10 por ciento y nos da 45 mil dólares. Si vas a comprar esta casa como inversión, sería un 20 por ciento que estaríamos hablando de 90 mil dólares para cuota inicial. Y por último, si eres extranjero, esta misma propiedad la puedes comprar con tan solo 112 mil 500 dólares de cuota inicial. Algo importante que mencionar es que si tú eres militar o fuiste un militar para Estados Unidos, puedes calificar para esta casa con cero por ciento de down payment. Eso quiere decir que tú puedes comprarte esta propiedad sin tener que poner un peso de tu bolsillo, ya que esta comunidad está ofreciendo 6 por ciento para gastos de cierres. Con este 6 por ciento completamente pagas todos tus gastos de cierres y tienes dinero extra para poder comprar interés. Así el pago mensual te queda lo más económico posible. En esta comunidad vamos a tener un H&O H y un CDD. Entre los dos estarías mirando aproximadamente en 190 dólares mensuales. Esto te va a incluir lo que es la piscina de comunidad, cabana, playground, entre otras cosas que va a tener esta comunidad. Así que si tienes alguna pregunta o te gustó esta propiedad, solamente llámanos al número que estás viendo en pantalla que mi equipo y yo con mucho gusto te vamos a ayudar en el proceso de la compra. Así que muchas gracias por mirar señores y nos vemos en el siguiente video. Let's go.